Yo soy un hombre sincero Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Mi beso es de un verde claro y nunca olvidé sentido Mi beso es de un verde claro y nunca olvidé sentido Mi beso es un cierto el grito que busca en el monte a un paro Guantanamera, Guatina, Guantanamera Guantanamera, Guatina, Guantanamera Por los pobres de la tierra quiero yo mi suertechar Por los pobres de la tierra quiero yo mi suertechar El arroyo de la tierra me complace más que el mar Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Conmigo a una rosa blanca, me mayo como el de héroe Conmigo a una rosa blanca, me mayo como el de héroe Para mí soy sincero, que me da su mano franca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Ahora dice acá Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Bonne journée à tous, merci